Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Y hoy para empezar, pues como no, aunque quizás no es en todos los lugares del mundo hoy, bueno, lo hago extensible a cualquier fecha, ya digo, en cualquier sitio, en cualquier país. Desde aquí mi humilde regalo a todas las madres del mundo. Un ramo de orquídeas, digamos, silvestres, con vida y todo. Bueno, no se van a poner las que las guardéis, estas os van a durar siempre. ¿Qué queréis que os diga? Ya digo que, como decían los sabios de la antigüedad, al margen de ser biológicamente una cosa, sea madre, sea padre, sea hijo, hija o lo que sea, al margen de eso hay que merecerlo. Quizás, con eso quiero decir, que quizás no todas las madres son igual. Quizás no todas las madres del mundo tienen los mismos sentimientos y las guía, digamos, las mismas prioridades. Pero ya digo, para eso está luego la rectificación de los nombres. Y, como cuento, bueno, en honor a todas las madres del mundo, a las que los merecen un poquito más y a las que lo merecen un poquito menos, pues aquí tenéis, digamos, mi regalo, mi humilde regalo para todas. Ya digo que esto son unas orquídeas, por llamarlo de alguna manera. Hay, bueno, muchas florecillas que son así, de un estilo parecido. Y yo las catálogo de momento a todas como orquídeas. Luego voy descubriendo de vez en cuando alguna que es una orquídea. Otras descubro que, bueno, no tienen nada que ver con las orquídeas, aunque, ya digo, las florecillas parezcan iguales. Hay una orquídea que, bueno, por aquí había antes una abeja, por aquí zumbando, como luego dicen. Y, ya digo, hay una orquídea que, bueno, hay muchos tipos que parecen la misma. Y algunas parecen más una abeja, otras más una araña. Pero hay algunas orquídeas que se disfrazan de eso. O sea, para que, digamos, los insectos, las abejas, la polinizen, por ejemplo, pues se disfrazan de abeja. Son como una abeja. Luego, por aquí he estado buscándola un rato y no la he visto. Sé en algún sitio que hay, pero, bueno, está lejos de aquí. Y luego haré por ahí algún vídeo en donde la muestre. Ya digo que, al igual que esta orquídea, bueno, tiene dos caras, quizás las madres, como estoy contando, también tengan dos caras. De que miramos la parte bondadosa y buena de todas las madres, supongo que todas hasta, digamos, la peorcilla tiene, digamos, un rinconcito bueno en su corazón. Pero ya digo, tanto las que vemos como mejores como peores son, en realidad, creadoras de todo. Creadoras de todo lo bueno que venga a partir de, bueno, de ser madre y tener un hijo como de todo lo malo. Todo lo bueno que le pase tanto a ella por eso como todo lo malo. Tanto todo lo que hagan sus hijos, tanto bueno como malo, o les pase tanto bueno como malo, viene todo de un mismo inicio, de esa madre. Todo es nacido de la misma cosa. Muchas de las plantas dan sus semillas, digamos, a través de las flores, de que se secan y demás, pues producen las semillas. Hay que mirar que quizá todo es una semilla. Y al igual que las madres, bueno, nos transmiten amor, nos transmiten conocimientos, sabiduría para vivir, para todo, hay que tener en cuenta que quizá si una madre está equivocada en algo, en el concepto de lo que sea, lo va a transmitir. Si la forma en la que a esa madre le transmitieron que hay que vivir la vida, las metas que hay que tener, cómo hay que afrontar los sueños, están equivocadas y esa madre los tiene asimilados, evidentemente, aunque de muy buen corazón lo haga, siempre nos va a transmitir unos falsos ideales, por decirlo de alguna manera, porque son en los que ella cree, son a los que le han guiado también a ella a creer y a seguir. hay que empezar a ver que las madres son transmisoras de todo, ya sabéis, en las historias de la antigüedad lo dice, tanto son creadoras de lo bueno como de lo malo, son creadoras de los dioses y también de los diablos, son creadoras de los sueños y quizá de, bueno, del muro que los encierran. La margarita, ¿quién no ha jugado de niño a me quiere o no me quiere? Pues quizá hay que mirar todo desde ese punto de vista. Bueno o malo, blanco y negro, luz y oscuridad, Dios y el diablo, todo quizá necesita de esas dos partes, esas dos partes que tiene también a su vez cualquier cosa, daros cuenta que el yin y el yang, compuesto por dos cosas, o puestas distintas pero que se compenetran, se ayudan a componer una sola cosa entre las dos. Ya digo que quizá hay que mirar todo desde ese punto de vista. Y como os digo, quizá hay tantos tipos de flores en la naturaleza. Como tipos de madre hay en el mundo. quizá la naturaleza tiene tantas formas de expresar los colores y las formas. Como las personas las formas tienen de expresar sus sentimientos y ejecutar sus actos, independientemente de que sean madres o padres, hijos o hijas. Uno de los dichos más comunes que hay en muchos sitios, en muchas zonas, una especie de refrán que hay es, bueno, que madres no hay más que una y que padres, bueno, puede haber muchos. en realidad la ciencia hoy en día nos ha confirmado que es justamente quizá todo lo contrario de lo que ese refrán dice. Puesto que, por ejemplo, cada persona solo puede venir de un espermatozoide, o sea, no hay más, de un solo padre. Mientras que, como la ciencia moderna ha demostrado, madres puede haber dos. Porque puede ser que el óvulo de una mujer sea traspasado a otra. O sea, el óvulo es de una madre y luego la madre que lo pare es otra. También hay que acudir un poco siempre, digamos, a la naturaleza. Un caso curioso del reino animal es el caballito de mar. Hay mucha gente que, bueno, dice que el caballito de mar es hermafrodita. Según la ciencia no es hermafrodita. Lo que sí tiene el caballito de mar digamos que es, digamos, una, un extraño caso. Daros cuenta que, bueno, como a nosotros nos pasa, pues el macho humano pone, digamos, el espermatozoide en la, bueno, en el óvulo de la mujer que es la que le hace crecer a ese espermatozoide dentro de ella y la que lo pare, por decirlo de alguna manera. Digamos que el reino animal sabéis que hay, bueno, como nosotros nacemos tal cual, otros animales ponen como muchas aves, insectos, reptiles y demás, huevos, que luego ya en el exterior, bueno, se abren. Pues el caballito de mar es un caso curioso sobre la paternidad y la maternidad. Daros cuenta que la madre, el caballito de mar, hembra, es el que de alguna manera pone, digamos, ese huevo o ese óvulo, como le queramos llamar, dentro del macho, que es el que, digamos, le hace crecer y es el que, por decirlo de alguna manera, pare, digamos, al futuro caballito de mar, por decirlo de alguna manera. O sea, es un caso curioso, el macho es la madre, por decirlo de alguna manera. Ya veis que es curioso esto porque si nos damos cuenta quién es quien primero pare en la raza humana. el hombre, digamos, que pare a su huevecito, a su espermatozoide, que es un pequeño ser que en realidad lo que hace dentro de la hembra es crecer y luego sí, volver a parirlo ese ser ya crecido, ya evolucionado dentro de la hembra, al contrario de lo que sucede, ya digo, con el caballito de mar. Aquí tenéis otra flor, el cardo borriquero, la flor del cardo borriquero, otro tipo de planta que aunque con sus espinas también, bueno, también da flores con sus beneficios y con sus propiedades. Muchas veces me habéis preguntado qué quiere decir macapeta. Macapeta, bueno, por decirlo de alguna manera es como un símil del yin y el yang, pero ya sabéis, al estilo macapeta. Hay que ver que siempre todo tiene dos caras, todo hay que mirarlo desde distintos puntos de vista. El origen, digamos, de las madres, estos días también ha coincidido, aquí en España coincide, bueno, varía pocos días, lo que es el día mundial de la tierra y el día de la madre, que es hoy. Ya digo que todas las historias de la antigüedad nos señalan como a esa madre tierra, a esa mamá gea, gaya, para unos, para otros la pacha mama, distintos nombres que nos hacen ver a la primera gran madre, a la gran madre de todos, ya digo, a la mama tierra y como todo en esa mama tierra todo lo que consideramos bueno, bonito y hermoso está creado por ella, pero todo lo malo también está creado por el mismo ser, por decirlo de alguna manera. Hay que mirar siempre los distintos tipos de evolución que tienen cualquier cosa, no simplemente aquello que queremos pensar o ver más, hay que mirar todo para tener, digamos, un amplio conocimiento, una amplia sabiduría que es como muchos escritos gnósticos, por ejemplo, de estos que hay, digamos, prohibidos de alguna manera señalan. Quizá la madre de todas las cosas es la eterna sabiduría, Sofía. Ahí la tenéis. a la abeja. A la abeja. Maya. Quizá la primera gran madre. Ya os digo, como Maca, Maca era gea, digamos, en la antigüedad, para los antiguos griegos micénicos. Maca era esa primera madre de todas las cosas. Aquella que, bueno, la tierra, gea, Gaia, y digamos que su hijo y esposo a la vez, Urano. El cielo estrellado, por decirlo de alguna manera. Ya sabéis, todo tiene dos formas de ver las cosas. Todo tiene, como el yin y el yang, un blanco y un negro. Una luz y una oscuridad, pero que a su vez, dentro de ella, también tienen una parte de los dos, pero bueno, quizá mucho más esencial, ya sabéis. Y bueno, muchachos, creo que ya hemos echado un ratillo y lo que os cuento siempre, que somos uno, que soy otro tú.